Ustedes y la ansiedad que han venido acumulando, pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes, soy Fernando Palomo, del Inter de Milán, contra el PSV Eindhoven. La verdad que estamos ante una gran final de la Champions League, donde las cosas la han hecho hasta este partido muy bien, pero hoy no pueden fallar. Es el último partido, es a final del campeonato y acá hay que tener cabeza fría y corazón caliente. Acá los tienen a los titulares del Inter, garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Bastoni trabajará como compañero en la defensa de Xerbi, Várela saldrá con Enric Mistarian en el medio campo y los dos delanteros del equipo son los que buscarán dañar al rival sin piedad. ¡Toca el arquero y sigue el juego! Decirlo más, ya no hay más peligro. Así saldrá la cancha del segundo equipo. Hay oportunidad de subir por el costado. Luke Dayo. ¡Fantástico bloqueo! Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. ¿Vos querés tener dentro de la cancha un jugador que te sirva para todos? Bueno, acá lo tenés. ¡Fantástico bloqueo! ¡Ah, lo que ha dejado pasar es que esta no será todos los días! ¡Federito Di Marco! ¡Di Marco! ¡Avanza y con buen movimiento colectivo! ¡Atentos! ¡Ahí está Lautaro Martínez! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! A Cervi, se cruza y bloquea bien, pero ahí sigue el peligro, que bien lo pegó Marenda. Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Muchas de las nuevas generaciones, Mario, van a ponerle un nombre propio al Inter y lo verán sinónimo al Pupi Zanetti. Sí, seguramente, porque ha dejado una estela muy, muy larga, un compromiso con el club que muy pocas veces se ve en jugadores, principalmente que no son del país, que te llegan de jovencito y sienten la camiseta como si fuera la única que han usado. No me quiero ilusionar, el resto podría terminar el gol. Luteo. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. De nuevo, se equivocan en el pase. Mixtarian. Gran pelota atrás. De esta mano, le están diciendo que no a la pelota. Será otro tiro de esquina. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. ¡Qué bien que entró! Se está moviendo bien al frente el Inter. Y estos últimos 15 minutos del Inter han sido impresionantes, principalmente por la posesión de la pelota. Te digo que si tienen un poquito de suerte, pueden conseguir el gol de la ventaja. Bastoni. Este es Durán. Mixtarian. Y míralo, cómo se va el arco rival. Con este rompe el empate, se viene. Mixtarian. Ojo que lo hace. Se lo envió a los atapagados. A Chirby. Avance en carrera con la pelota controlada. Marco Esturán. Va para Parilla. Juega en ataque el Inter. Y la defensa neutraliza. Ahí lleva la chimpombe. Se va al ataque. Se metió bien entre la línea del pase. Sí. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Di Marco. Grande Mena. Qué buen pose metió. Los hinchas pidiéndole que le pegue la mancha. Salvanor a manos del arquero. Está levantando el carterito. Un minuto le dan al partido. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí está el disparo. Maravilloso como lo tapa. Y este es el final del primer tiempo. Ahí se viene ya la segunda parte del partido. Y nos ponemos las pilas. Dimarco. No la cuidaron. Se le fue. Lautaro Martínez. Hace bien moviendo la pelota de un lado a otro. Hay penal. El árbitro dice que hay penalti. Sí, señoras y señores. Tiro de penal. Se queda con fortuna solo con el penal. No hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. Tiene que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora cuando hace un penal. Esta vez se salvó. Puede ser muy buena esta acción del penal. GOOOOOOOL! ¡Qué bien! ¡Cabezo, pelota! Estuvo muy cerca de agarrarlo. Porque hay gente que eligió el palo que él pensaba activa la pelota, pero con tanta mala suerte que lo pasa por abajo del cuerpo y no lo puede agarrar. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ha llegado el primero del partido y recién esperamos hasta el segundo tiempo. Van Anhol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Muy fuerte abajo, esto debería ser Tarjeta. Y esa infracción resulta en amarilla. Un centro peligroso Bien rechazado Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Tienen la bocha y se van volando Han recuperado la posesión del balón Gran defensa para evitar la contra Luke De Jong Karen vuelve en el peligro De Jong Buena respuesta de los guantes El córner que llega al área Descolgando la pelota Está el guardameta Se mandó el Chucky Lozano Y lo que quiere es una alfombra roja Para correr sobre ella ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Mista Arellano Ahí están buscando el contraataque Ahí va a durar Defiende bien para recuperarla Supera su marcador Alejandro la del arco Está el por tiro Federico Di Marco Di Marco Mista Arellano Mista Arellano Se viene acercando Opta por el medio Este tiro de esquina es muy peligroso El Inter lo quiere aprovechar Hay suplentes ahora en el Inter Se viene el tiro de esquina En el área Y hasta acá llegamos con esta acción Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Y ojo que lo pueden definir Toma Sumer Pero sigue la pregunta Lograron resolver con mucha tranquilidad Cuadrado Lautaro Martínez Mista Arellano Cuadrado A jugar la pelota desde la esquina El Inter El Inter se viene para intercambiar piezas ¡Ja! Qué buena esa Levanta la pelota Va en despegue Después del tiro de esquina Cuadrado Será redondo El festejo Muy buena Atajada Este tiro Busca esa pelota al área Salvador a manos de Norquino Ahí se viene otro córner Ahí nomás se cortó el ataque El Chucky Irvin Lozano Irvin Lozano Y aquí avanzan con cierto peligro Puede ser el del empate Nicoló Varela Ahí tiene con quien apoyarse Misterian Misterian Viene ahí el arquero Pero sigue Qué barba Cómo se quedó con el balón Señores ya está bien Que el arquero Lo salga a cada momento A ver si despierta Y ahora mirá Lo vuelve Hay movimiento de piezas Ya en el PSB Y no ven Le quedan cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Pudo ser el gol Que definiera todo Pero lo ha detenido Muy bien Se viene el gol Que puede definir el partido Va de nuevo con su compañero Ahí va el tiro Ahí está Para darle tranquilidad A su equipo Han presionado Y recuperado la pelota Póngale hielo Al palo Que lo terminaron Aboyando el hierro Ese poste La verdad es que lo pegó Pero con toda La fuerza Que podía Yo creo que le dio Demasiada potencia Ahí se viene Aquí el árbitro Mostrando 180 segundos Para jugarse en el partido Entra bien Se escapa La pelota La saque de manos Necesita La empatada Puede ser la oportunidad Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Juan cuadrada Juan cuadrado Dermian La tiene Juan cuadrado Otra vez Lo que puede terminar Sino este tiro de esquina Para el partido Ojo con esta No liquida No liquida Se escapa la pelota Está de enorme el tiro Se termina el partido Increíble En la cara de todos los jugadores Se ve Esa alegría Contenida Durante tanto tiempo Cada uno de ellos Abrazándose Con sus grandes compañeros De una jornada Espectacular Una cara inolvidable También Un camino largo Que hoy termine en esto Abraz De río Abraz No sé si los jugadores En este momento Llegan a contemplar Mario Recordar Todo lo que ha sufrido Para llegar acá La duda Que se cerraron Sobre este equipo No En este momento No lo pienso Fernando Este es el momento De los festejos Este es el momento De levantar los brazos Alegría Por encima de todo Y eso es lo que Están demostrando además Que todos los insabores De la campaña Ahora queda en la entrada Nadie le dice La otra vez Que te dije Que íbamos a ganar No Mucho menos Esto dentro de Media horita A lo mejor se acuerda Ahora Nada de nada Ahora Todo lo que viven Es de los papelitos De la música Del cántico De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso Del fútbol Mario No se olvide Es que esto No lo han hecho solos No, ni mucho menos Yo creo que han tenido Esa compañía Que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca A ellos también festejar Y vaya Se lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan Los jugadores Impresionantes escenas La postal que quedará Con un recuerdo Magnífico De una gesta Maravillosa De la gana Que esta es La foto Que ellos Han intentado Sacarse muchas veces Y recién Hoy La han podido conseguir El de la gana El de la gana